Hace tiempo les traje al canal un monitor que me había comprado hace tiempo y que por las prestaciones que ofrecía era bastante económico. Una de las características que tenía este monitor es que era un monitor curvo. El día de hoy quiero hablarles acerca de eso, de para qué funciona un monitor curvo. ¿Tiene algún efecto real? ¿Es mito o realidad? ¿Necesito un monitor curvo para jugar? Quédense hasta el final del video y pónganse cómodos porque vamos a aprender mucho. De las primeras cosas que tengo que hablarles para que puedan entrar un poquito en contexto y entender cómo funciona todo esto, nuestros ojos, nuestros globos oculares, los puntos de visión que nosotros tenemos son el punto de partida para explicarles todo esto. Si nosotros nos tapamos un solo ojo, vamos a tener la capacidad de ver en alto y en ancho, pero tener dos puntos de visión independientes de ser distintos, son los que hacen que podamos discernir la profundidad de los objetos. Y es ahí, en la profundidad, donde esto de los monitores curvos entra en cuenta. Estuve buscando por internet algunas especies de plantillas o imágenes que pudiera usar para poder explicarles mejor todo lo que les voy a decir. Intenté hacerlo en español, pero realmente en español casi no encontraba contenido, así que hice la investigación en inglés, pero voy a estar explicando todo para que no se quede nada sin entender. Bien, quiero explicarles también el formato de imagen que existen en los monitores de hoy en día. El formato estándar es de 16 novenos, es el que tiene mayormente todo el mundo en la casa. También están los ultra panorámicos, que son los monitores de 21 novenos. Esto define más que nada el alto por el ancho, viene siendo la misma altura, pero un monitor más ancho. Y también están los super ultra panorámicos. Estos son de 32 novenos, pero son bastante nuevos y son mucho más anchos. Muy bien, para comenzar con las imágenes que quiero mostrarles, vamos a comenzar por esta de aquí. Lo primero que quiero explicarles es que el campo de visión que tenemos nosotros los humanos es un campo de visión cónico. Esto quiere decir que vemos en forma cónica en estos ángulos que podemos ver acá. Significa que tenemos un campo de vista, un campo de visión estereoscópico. Ahora, la línea azul define el campo de visión en el que tenemos mayor definición. En la línea roja es el punto en el que comenzamos a perder visión. Estos ángulos para acá ya comienzan a ser nuestros puntos ciegos de visión. Entre la línea roja y entre la línea azul es cuando ya las cosas empiezan a poner borrosas. Y lo que está dentro de estos ángulos azules es el mayor campo de visión que nosotros tenemos sin tener que mover la cabeza. Y esto lo vamos a explicar más adelante. Ahora, esta de aquí es lo que quiero explicarles. La línea negra del centro viene siendo nuestro punto de enfoque. Es cuando nosotros miramos directamente a un punto. Nuestra visión de enfoque nos permite definir bastante la imagen y lo que nosotros estamos viendo. Y a partir de acá para acá o para acá, nuestra visión se va deteriorando. O sea, venimos como que viendo con la vista periférica, como quien dice. Bueno, realmente la vista periférica. Y aquí sería la visión principal o enfocada. Tengan esto presente porque es muy importante para lo que vamos a ver ahorita. Ahora, al momento de cuando nosotros nos ponemos a ver una pantalla, su flat monitor, pues vendría siendo el monitor plano. Esto es un monitor curvo de 1000R. Vamos a explicar esto rapidito. Ahora, vamos a ver la imagen de acá. En esta imagen tenemos tres monitores. Cada uno con un radio de curvatura distinto. El radio viene siendo la curvatura que tiene el monitor para hacer un círculo. Esto viene siendo la distancia entre milímetros. Esto quiere decir que si nosotros nos encontramos en el punto medio de la pantalla. Vamos a encontrar los mismos 1800 milímetros de este punto a este punto de aquí. En este caso vendría siendo 3000 milímetros desde la cabeza. Esta viene siendo tu cabeza hasta el punto central del monitor. Igual son los mismos 3000 milímetros desde tu cabeza hasta cualquier punto de esta línea de acá. Yo entiendo que es bastante científico esto quizás, pero es para que lo entiendan bastante bien. Quiere decir que tu cabeza se encuentra a una longitud X distante de cualquier punto, dependiendo del monitor que nosotros nos tomemos de ejemplo. Existen varios tipos de curvatura. En este caso, por ejemplo, tenemos un monitor de curvatura de 4000 de radio, de 3000 de 1800. Sin embargo, los más comerciales vienen siendo de 1800 y 1500 de radio. El monitor que yo les traje al canal hace poco, que es el AOC, es un monitor de 1500 de radio. Y esto es algo que quiero explicarles bien. Es un monitor de 24 pulgadas. La razón por la cual yo me compré este monitor es porque yo tengo pensado comprarme un segundo monitor y colocarlo al lado. Haciendo un efecto de ultra wide, o sea, ultra panorámico. Más o menos lo que les expliqué ahorita. Dado que es un monitor borderless, sin bordes, pues entonces lo puedo poner uno al lado del otro y hacer un efecto ultra panorámico. Al tener 1500 de radio, pues van a hacerme un efecto bastante inmersivo. Muy bien, ahora esto es importante. En esta imagen de acá, nos encontramos con un monitor. Es la comparación entre una pantalla plana y una pantalla curva. ¿Qué sucede? Si nosotros nos encontramos frente a una pantalla curva, nuestro rango de visión va a distorsionarse cuando nosotros intentemos mirar los bordes de dicha pantalla. ¿Ok? En el ejemplo que nosotros estamos poniendo, que es un monitor. Si nosotros intentamos cerrar una ventana, por ejemplo, la ventana del navegador, la X se encuentra más o menos por aquí. Entonces, si nosotros estamos viendo hacia acá, que vendría siendo el punto medio, ¿verdad? De nuestra visión. Este de aquí. ¿Correcto? Si nosotros queremos ver el borde derecho de la pantalla, que se encontraría por acá, nuestro campo de visión se distorsionaría. Al distorsionarse el campo de visión, que viene aquí estando reflejado en esta imagen en rojo, genera una fatiga ocular. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos encontramos acá e intentamos ver los bordes de la pantalla, no vamos a poder. ¿Qué es lo que sucede? O forzamos la vista o movemos la cabeza. Eso genera fatiga ocular. ¿Ok? Lo que busca ser un monitor curvo, como les dije en la imagen que les expliqué acá, es que la distancia entre el punto centro de la pantalla y los bordes de dicho monitor sea X distante. O sea, sea igual. Aquí en esta imagen ponemos la comparación entre un monitor curvo y un monitor plano con el mismo campo de visión. Este de aquí vendría siendo el monitor curvo, obviamente, y este es el plano. ¿Ok? Entonces, nosotros nos encontramos en la misma distancia de ambos monitores. Ahora, fíjense. Si estamos viendo al centro, en ambos monitores nosotros vemos bien, sin ningún problema. Pero ahora, si nosotros vemos a los bordes, sobre todo si es una pantalla grande, perdemos visión. Perdemos visión. Todo este tramo de acá es visión que nosotros perdemos, es visión que se nos distorsiona y estamos de aquí a aquí forzando la vista, forzando los ojos. En dado caso, tendríamos que mover la cabeza para nosotros poder ver bien lo que están en los bordes de la pantalla. Este efecto se produce más, obviamente, si la pantalla es más grande o más pequeña. Mientras que si el monitor fuera curvo y al estar a la misma distancia, nosotros no tendríamos ni que mover la cabeza y en algunos casos no tendríamos ni que mover los ojos porque tendríamos la pantalla bastante cerca. Y podríamos verlo con esto, estaría dentro de nuestro rango de línea azul, o sea que podríamos definir bien lo que estamos viendo. Bien, ahora quiero hablarles un momento acerca de los televisores. ¿Qué pasa si tú te compras un televisor curvo, de estos grandes QLED, Samsung que están sacando heridas, que están sacando Samsung, por ejemplo? Son televisores y te pones a ver bastante grandes, pero son también muy caros. ¿Esto realmente ayuda? Pues la verdad es que sí, mientras más grande sea la imagen, mayor es el efecto que va a tener sobre nosotros. O sea, si nosotros tenemos un televisor, en este caso de 80 pulgadas, y nosotros nos encontramos en el centro, o sea, suponte que el televisor está en la sala, en el lobby, y enfrente está el mueble o el sillón y nos colocamos en medio. Si el televisor es plano, a la hora que nosotros estemos viendo una película o una serie o lo que sea, los bordes van a estar lejos y vamos a tener que estar moviendo la cabeza o moviendo los ojos. Ahora, ¿qué pasa? Si el monitor o el televisor es curvo y tiene una buena curvatura, desde el punto que nosotros nos encontremos en el centro del sillón, viendo a una misma distancia el centro del televisor, va a ser igual a los bordes. Eso significa inclusive que no vamos a tener que cambiar o mover los ojos, sino que con el mismo campo de visión periférica vamos a poder apreciar la imagen. Esto es algo que realmente sí se nota. Con un poco ya de tiempo de uso es algo que vas a ir notando y es algo que es bastante recomendable. Ahora, ¿qué pasa? Si tú estás usando un televisor de 32 pulgadas o un monitor de 40 pulgadas inclusive, no lo vas a notar. Realmente no te da ningún beneficio. El beneficio comienza a partir de un televisor grande. Mientras más grande, pues mayor el beneficio y también influye en la distancia que tú vas a estar del televisor. Por supuesto, esto es para el caso de que vayas a ver películas o algo, no para el caso de que vayas a jugar. En el caso de que vayas a jugar, pues usa un monitor porque si vas a jugar en un televisor de 80 pulgadas, tendrías que estar súper lejos para poder definir todo. Porque si te vas a poner súper cerca, se te van a poner los ojos así y te vas a quedar ciego. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de los monitores para jugar. ¿Es realmente necesario que sea un monitor curvo? Pues depende. Depende del tamaño de la pantalla. Por ejemplo, realmente si quieren que les sea sincero, para aprovechar un monitor curvo, el monitor tendría que ser mayor a 32 pulgadas. Ahora, ¿realmente es bueno jugar con un monitor de 32 pulgadas o más? Pues no, no es. Porque cuando nosotros jugamos con un monitor estamos bastante cerca de la pantalla. Y cuando estamos bastante cerca de la pantalla, pues necesitamos algo pequeño, que podamos abarcar todos los ángulos de la pantalla sin ningún tipo de problema. Si es una pantalla muy grande, vas a tener el mismo problema porque vamos a estar así. Si tú quieres un monitor mayor, de mayor tamaño, que sea este curvo, mayor a 32 pulgadas, igual vas a tener que estar a una distancia lejos para poder apreciarlo bien. Si lo vas a tener muy cerca, como te digo, se te pone los ojos así y te quedas ciego. Si tú juegas para jugar, un monitor recomendado es un monitor de 27 pulgadas a 24 pulgadas. En mi caso, soy fan de los monitores de 24 pulgadas, pero ya eso depende de cada persona. ¿Es un monitor de 24 pulgadas y 27 pulgadas influye que sea curvo? No, para nada. De hecho, en un monitor de 24 y 27 pulgadas, si es curvo, inclusive tú puedes llegar a notar una distorsión en la imagen. No lo vas a apreciar bien o bonito con que no se te canse la vista, porque si la pantalla fuera plana, igualmente tu campo de visión abarca cualquier punto de la pantalla, dado que es pequeña, ¿me entiendes? Al ser curvo y ser tan pequeña, puedes llegar a notar una distorsión en la imagen. Yo lo hice con el monitor que tengo, pero es algo a lo que te acostumbras realmente. Sin embargo, no es algo recomendable. En mi caso muy particular, dado que yo tengo pensado hacer un efecto ultra panorámico con un segundo monitor, ahí sí es recomendable, porque al hacer un efecto ultra panorámico y poner dos monitores, el efecto inmersivo es mayor si ambos monitores son curvos, convirtiendo una curvatura. Más en este caso, que es de 1500R, o sea, se hace 1500R radio. Está bastante bien, dado que son los milímetros, como les explicaba, que tengo que estar yo de la de punto medio y que voy a estar a X distancia, la misma de cada monitor, y se me hace bastante cómodo, en mi caso particular. Conclusiones, para finalizar el video, les recomiendo que compren un monitor curvo, depende completamente del tamaño del monitor que vayan a comprar. Si ustedes realmente quieren un monitor pequeño, por espacio, o porque es lo que les gusta, un monitor de 24 pulgadas, y solo van a tener ese monitor, comprenlo plano. Es más barato y el efecto curvo no lo van a aprovechar, al contrario, les puede perjudicar. Si van a comprar un 927, lo mismo. Si ustedes quieren tener más de un monitor, como es mi caso, que les he explicado, y ponerlo uno al lado del otro, comprenlo curvo. El siguiente curvo que van a comprar, que sea el mismo que el primero, va a ser un efecto que les va a beneficiar muchísimo. Pero en el caso de que quieran, que pasa muchísimo, un monitor plano principal y un monitor secundario, de pronto vertical, pueden ser ambos planos. Dado que no los vas a poner uno al lado del otro, sino que va a estar como segmentado. Va a ser un buen efecto, de pronto sale más económico y te puede servir muchísimo. Y para televisores, la única forma en que yo recomendaría un televisor curvo, es que sea un televisor mayor a 60 pulgadas. Si vas a tener un televisor menor a 60 pulgadas, no lo compres curvo, porque no te va a beneficiar, no vas a sacar el provecho de esa curvatura. Y seamos honestos, una pantalla curva, monitores o televisores, es cara. Vale la pena, pero solo si le vas a sacar el provecho. Espero que les haya gustado este video, gente. Cualquier tipo de dudas que tengan, escriben en la caja de comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Pásenla bien, gente. Cuídense. Bye.